¿Los médicos de diferentes hospitales del MinSA se unieron al plantón nacional para exigir al gobierno central el mejoramiento de los servicios de salud dentro de la plataforma de lucha. Piden el incremento del presupuesto para este sector al 6% del PBI. Entonces sí hay falencias, hay falencias en la infraestructura del primer, segundo y tercer nivel de atención. Nuestros hospitales periños internacionales colapsaron. Tenemos promesas en la construcción de un nuevo hospital, pero vienen prometiendo desde hace más de un año. Entonces en ese sentido nosotros estamos exigiendo también que haya el ascenso por año de servicios. Más de 12 años que los médicos y no médicos profesionales no estamos ascendiendo de nivel. Nuestros sueldos, nuestros honorarios se ven afectados porque obviamente seguimos destancados allí. ¿A cuánto debería incrementarse el presupuesto este doctor? Nosotros estamos exigiendo que el incremento del presupuesto nacional mínimo un 6% del PBI. ¿Y esto qué permitiría? Esto obviamente incrementando y exigiendo también la rectoría de salud. Exigiendo la rectoría de salud nosotros vamos con el presupuesto y exigiendo la rectoría de salud los funcionarios deben hacer un buen uso de ese dinero para que no se revierta al Estado. En la libertad son aproximadamente 1.200 médicos y según refiere el presidente de la Federación, Aristides Aurora, desde hace 12 años no tienen ascensos por años de servicio. Sumado a ello piden el cumplimiento de la ley del trabajo médico. El establecimiento que tienen, la Paijana tiene una cobertura de más de 25 mil habitantes y mira usted, más de un mes que no tiene el equipo para procesar análisis de glucosa, perfil lipídico, creatinina, que son fundamentales. En aquel entonces, en el plantón anterior, con nuestra vicegobernadora, la doctora Joana Cabrera, hubo un compromiso de convocarnos para una mesa de diálogo, para ver alternativas de solución y mejora. Pero hemos pedido también que interceda a través de nuestro presidente, en este caso gobernador César Acuña, con nuestro ministro. Tras permanecer en la Plaza Mayor de Trujillo, los profesionales de la salud fueron atendidos por el gobernador regional César Acuña para abordar la problemática en los servicios de la salud pública.